Y nos das la fuerza, Señor, de caminar y llegar a la fin, Señor. Gracias para él, Señor, que usted lo va a usar, Señor. Haga que él toma decisiones firmes en ti, Señor, todas sus decisiones que él te pregunta, Señor, que busca sabiduría, Señor, que solo viene de ti, Señor, y que no se deje que la carne entre a cualquier decisión, Señor, que sea tu decisión para él, Señor, en su vida. Señor, lo bendecimos, Señor, lo amamos en Cristo, Señor, y que usted lo use en una manera grande ahí, Señor, que gente va a conocerte, Señor, y ya prepara esos corazones, porque nosotros vivimos, nuestra vida ya está escondida en Cristo, Señor, no es una vida que nosotros vivimos ahora para nosotros, es escondida en Cristo, ya morimos en la cruz con Cristo, ya recibimos todas esas bendiciones, ya estamos sentados en el cielo, Espírituamente, Señor, recibiendo todas esas bendiciones, Señor, espiritualmente. Oh, sí, Señor, gracias que usted es el mismo, que lo mismo ayer, hoy y en el futuro eres el mismo, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia, Señor, porque nosotros no somos dignos, Señor, de nada, Señor, pero usted nos amó antes que nosotros te conocemos, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, por tu palabra que es perfecta, Señor, y es poderosa, Señor, nos cambia, Señor, y nos instruye, y nos da ánimo, y nos da fuerza, y nos da todo lo que necesitamos, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, bendiga a nuestro hermano Franklin siempre, profunda su sabiduría en ti, Señor, a mí, tu sabiduría en él, Señor, y gracias, Señor, que muchos van a conocer más de ti, Señor, y ser discípulos de verdad de ti, Señor, que conozcan la verdad, y la verdad la van a hacer libres, Señor, gracias, libre para servirte, libre del pecado caminando contigo, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, en el nombre de Jesús, amén, 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 gracias.